El dolor de cabeza, de estómago y sentirte sin fuerza son solo algunas de las cosas que pasan cuando no desayunaste bien o, por alguna razón, no has ingerido ningún alimento durante el día. Lamentablemente, muchas personas, por la condición social y económica en la que se encuentran, no pueden satisfacer esta necesidad básica. Por esta razón, se ven obligados a cometer delitos. Tal es el caso que ocurrió en Barcelona, España, donde un hombre fue detenido luego de que se robara un pan. De acuerdo con información de medios locales, la policía señala que el sujeto estaba caminando a las afueras de un comercio. Minutos después, ingresó a una tienda y con una botella de vidrio rota agredió a la señora que atendía para conseguir el bocado. En su declaración, el detenido confesó que rompió el envase con la finalidad de cortarse los brazos y llamar la atención de las personas para, según él, demostrar que estaba muriendo de hambre. En las fotografías, difundidas por el Ministerio Público, se puede apreciar que el sujeto efectivamente tenía heridas en los brazos, las cuales fueron atendidas. A pesar de la versión de las autoridades, los testigos comentan que el acusado, en ningún momento intentó llevarse el dinero o agredió a la cajera pues tan solo tomó el pan y salió del establecimiento. En un principio intentó que un cliente le comprara un pan, pero al no tener éxito simplemente lo agarró, explicó uno de los hombres que estaba en el momento. Por esta acción, el sujeto, que no tiene antecedentes penales, podría pasar hasta cinco años tras las rejas. Sin embargo, hasta el momento no se ha aclarado su situación jurídica. Con información de Excelsior, Zócalo y Diario Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Power Eva y Facebook Coment. Comentarios Power Eva y Facebook Coment.